...desde fuera y parece que esto es un viaje psicótico de drogas en el que se ha metido este hombre, porque es que no tiene sentido. Hoy te dice blanco, mañana te dice negro, el presidente de España que es el primero que intenta romper España y pactar con una gente que lo que quiere es literalmente cargarse España, entonces dice, bueno, usted toma drogas, porque es que si no, no te queda otra. O sea, ahora nos reconocen, el otro día veíamos la noticia de que sí, 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 sabemos que los presupuestos estos que no nos han votado, nos hemos pasado 8.200 millones de euros de presupuesto, que ya lo sabíamos, pero bueno, que da igual, oiga, pero qué más me da, que yo tengo que irme en viaje 70 veces, pero qué más me da, ¿quién va a gobernar esto? Ah, pues me da igual. Hemos conocido también, cosas muy preocupantes, acaba de nombrar a 7 consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear, que es que eso, estamos diciendo, 7 podemitas, que lo único que se van a encargar es el qué, porque están nombrados durante 7 años. O sea, 7 antinucleares para el Consejo de Seguridad Nuclear. Para el Consejo de Seguridad Nuclear. Esto es la lógica de Sánchez, ¿no? Claro. Él negocia con golpistas para defender la Constitución, negocia con proveedores para defender la Unidad de España y mete antinucleares en el... Claro, pero yo estaba hablando con gente de Westinghouse España esta mañana y me decían, pero es que lo más acojonante, con perdón de todo esto, es que ninguno es físico nuclear, ninguno es matemático, en fin, no tiene nada que ver con el mundo de la energía nuclear. Es más, ni siquiera con Greenpeace, que dices, bueno, todavía ponlos ahí como radicales. No, 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 no. Esto es el... Yo no he visto nunca en el mundo un presidente que tenga menos rigor que este. Yo no sé si vosotros conocéis a alguien de este tamaño, pero es que ni Maduro, pero es que ni el sátrapa de Maduro, pues tiene más rigor que este. Entonces, esto es una cosa terrible y lo vamos a pagar, porque esto no es para ahora, ni siquiera aunque no esté, ya digo que nos deja herencias y nos va a dejar herencias muy peligrosas. Alberto, yo la...